40 años de laborar en estas casetas ubicadas en la 19 con primera, hoy sus propietarios se llevaron con la sorpresa de un operativo que buscó erradicarles por completo. 20 casetas en total fueron erradicadas y llevadas hasta una bodega ubicada en las ferias. Estamos trabajando con la administración municipal primero para recuperar el espacio público, pero en esa recuperación del espacio público porque hay una violación ahí sobre el espacio público, pues también hay un tema de inseguridad y lo que queremos llamar la atención es a todos los ciudadanos buenos. La razón es que el gobierno municipal haya dado la orden de levantamiento, las múltiples denuncias a la labor que ejecutan, lo que al parecer serían reducidores. Cuando a usted le hurtan un pasacinta, le hurtan un elemento de un vehículo, pues fácilmente y falta de cultura ciudadana, el ciudadano va a este sitio y consigue no un repuesto parecido, sino el mismo repuesto que le han hurtado. Los mismos propietarios aseguran que desde hace años viven de la compra y venta de diferentes elementos. Nosotros, por ejemplo, aquí llega mucha cosita así de los que traen herramientas de segunda y todo eso, entonces uno compra y vende. Más de uno se mostraron en desacuerdo, pues la mayoría son personas de la tercera edad que viven de este ejercicio. Pues azarado porque nosotros vivimos de esto. Durante el operativo se encontraron varios elementos en donde puede llevar a la judicialización de algunos propietarios de estas casetas. También se investiga de posible comercialización de autopartes.